Hola hermosa gente de youtube, miren voy a sembrar un hueso de mamey, iba a ser un árbol, pero pues iba a ser un árbol, me compro el mamey y ya venia bien, estaba asi de gigante miren el mamey, nomas que bien grande, nomas que nosotros le comimos, le fuimos quitando rebanadas, este todavia estaba verdecito, ahi se quedo digo, si pues no estaba maduro, y este el mamey venia asi, ande cuenta que esta es la parte de abajo, de la nalga del mamey, esa es la parte puntiaguda, viene hacia la punta del mamey, si se fijan ya germinó solo, esta viene siendo su raiz, esta, entonces se tiene que plantar asi, y el arbol cuando, cuando lo plantemos, va a durar unos, que sera yo creo como mas o menos unos de 30 a 45 dias, en salir su, su mata ya aqui con sus dos hojas, yo me acuerdo que cuando estaba chica, ya en el pueblo, este, pues yo estaba chiquilla, no recuerdo la, la, nada mas me acuerdo que si era asi el, el sembrado, con esta punta delgada hacia arriba, y la parte gordita hacia abajo, aunque no tuviera la germinada, le buscabamos que fuera la parte gordita de abajo, que viene siendo el culito de la, del mamey, asi va, y lo plantamos, y dejamos asi una puntita de fuera, pero esta ya tiene la raiz, hacia alla, lo voy a plantar, y voy a tratar de doblar un poquito esta puntita, para que se entierren la tierra, ya preparé aqui mi, mi tierra, miren, ya tengo aqui tierra de, de hojitas, con poca hojita de arena, aqui tengo un poquito carbón, y estiércol, y ya tengo medida la, aqui tengo mi maceta reciclada, la junté, porque nosotros no tomamos, este, refrescos negros, bueno, ni de los otros, este, ya la, ya le hice los hoyitos, ya tiene hoyos, le vamos a mezclar el, el carbón, tiene poquita ceniza, el estiércol, lo vamos a mezclar todo, ya la mezclé, ya le eche tantita al, a la maceta, le vamos a poner agua, aquí tengo la semilla, la plantamos, acuérdense, con lo grueso, hacia abajo, le vamos a poner una cebita, cuidando que no se vaya a acostar, tiene que quedar derechita, hacia arriba, si su tierra esta asi de seca, como la miren, la dejan adentro de un trato, para, para que se hidrate bien la tierra, yo asi la voy a hacer, la voy a caer adentro de un trato, para que se hidrate muy bien, vamos a ver, yo le quería doblar su raicecita, pero si la vamos a dejar, mira, lo tapo bien, porque, ya hay que flota los, la tierra seca, y los carbones flotan, ya esta plantado, ahora, como, ahorita, todavía hace frio, aquí en, aquí donde vivo, le voy a poner un, un botecito transparente, o una, una bolsita, si le pongo bolsa, le voy a poner unos palitos, y ya le embroco la bolsa a los palitos, y que no la sofoque, que lo deje, que le entre algo de aire, pero no directo, pues, porque acuérdense que ya trae raicecita, esta raíz, ella solita se va a doblar, y se va a ir hacia abajo, va a tratar de, de enterrarse ella sola, de hecho, de hecho, ya se ablandó, miren, ya la puedo doblar, porque estaba dura, miren, yo creo que ahí le voy a poner algo que la, tierrita, o algo así que la, que la detenga, ese es un pedacito de, de madera, así, para que la detenga hacia abajo, no puedo con una mano, ahí ya la, ya la detuvo, miren, para ayudarla a doblarse hacia abajo, porque esa es la raíz, ya con los días, esto se va, se va a partir la cáscara, café, se va a partir así como la que traía abajo, quebrada, miren, se va a quebrar bien, se va a poner verde la semilla, y va a brotar, la germinación de la mera mata, va a salir el árbol, porque esto que estaba aquí, era su raíz, es todo, espero que le sirva, en unos, unos ocho meses, más o menos, vamos a tener un arbolito de unos treinta centímetros, ahí, ahí cuando ya, ya salga la planta, le subo otro videíto, si Dios me da licencia, hasta luego.